muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a trabajar con blender y photoshop bien la idea de esto es que hace ya un tiempo hice este diseñito y lo renderice y bueno remate en photoshop y algunos me preguntaste sobre cómo había rematado esa escena y claramente dejé en los comentarios que lo había hecho en photoshop y pregunté si os interesaba que hiciera algún tutorial explicando algunos conceptos básicos de photoshop también en el tutorial de la ciudad hice prácticamente lo mismo que vamos a hacer ahora y ahora lo vamos a hacer un poquito más en profundidad para que veáis el resultado que se consigue bien os animo como siempre a suscribiros al canal a darle like a este vídeo y a compartirlo para que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo juntos lo que tenemos aquí es una escena en en blender que tenemos de fondo un hd rey que es lo que estáis viendo de interior extraído de la página hd rey even y por otro lado esta escena la escena es muy simple si la vemos aquí tenemos este astronauta con unas con una una mesita aquí esta pared tres cuadros y un plano que está generando una emisión una luz y un suelo el solo básicamente no importa es un poco para para crear el path tracing o el ray tracing como se ve en los videojuegos para que le genere para que rebote un poco la luz ahí y veamos digamos la escena pues común como debería ser bien si os fijáis tenemos la escena que es muy simple y vamos a renderizarla como bueno la idea de utilizar el hd rey es muy muy importante porque conseguimos los reflejos donde queremos reflejos y conseguimos que los rebotes de luz generen pues una imagen lo más real posible la idea de este de esta escena pues era generar pues es una imagen real tengo que decir que este astronauta por si me lo vais a pedir no es mío no recuerdo bien de lo donde lo descargué era una una web de donde se comparten archivos libres y si es cierto que me gustaría hacer ya luego lo dije en otro en otro sitio me gustaría hacer un futuro tutorial con un futuro tutorial no mentira un vídeo donde pusiera las webs donde descargo estos recursos bien si le impulso el 0 ya tengo la cámara preparada que es donde vamos a lo que vamos a renderizar se va a renderizar toda esta escena bien vale yo tengo ya preparada la luz todo el tema imaginaos que esta es vuestra escena yo la idea de esto es que uséis vuestra escena en mi caso es esta la que voy a utilizar yo porque creo que es perfecta para el primer digamos el primer tutorial con blender y photoshop bien ya tengo esta escena cuadrada con la cámara y la voy a renderizar en mi caso yo la voy a renderizar en esta que 1080 pero para renderizarlo a 2k lo pongo 150% y lo renderizo y listo lo renderizamos a 2k para tener un poquito más de resolución y cuando tengamos renderizado vamos a a photoshop hay que guardar la imagen y tal no voy a mostrar esta parte porque yo creo que ya este puntito lo tenemos más que visto en los tutoriales si no tenéis tutoriales en el canal donde explico esto pero bueno una vez tengáis renderizada ya la imagen que queráis que queráis montar en photoshop pues nada la podéis guardar en jpg o guardarla en png o en cualquier otro formato de imagen pero cualquiera de estos dos pues es válido quizás mejor png que jpg sin y que lo hagáis siempre sin con la máxima calidad vale una vez tengáis esto hecho bueno yo no voy a entrar ahora mismo en detalle en todo esto vale no voy a entrar en ningún detalle vamos a ir a photoshop hoy una vez tenga ya renderizada la imagen vamos a photoshop yo lo tengo ya aquí abierta y esta es nuestra imagen final entre comillas de render de blender perdón renderizada si la imagen nos parece bien pues el tutorial ha terminado ya pero la idea de esto es darle un remate se puede conseguir una mejora bastante importante dentro de photoshop tengo que decir también que todas estas mejoras se pueden se pueden saltar un poco dentro de blender pero es creo que mucho más fácil si vais a hacer una escena de una imagen pues exportarla y después en photoshop rematarla ya que conseguir lo que vamos a conseguir a lo que vamos a conseguir ahora en photoshop desde blender es bastante más complicado bien pues listo ya tenemos la escena está aquí ya renderizada vemos que si damos aquí a la lupa pues vemos que tiene bastante bastante resolución vamos a hacer una copia de esta de esta capa para ver para luego cuando terminemos pues poder comparar la escena simplemente seleccionamos esta capa y nos vemos aquí abajo y la soltamos aquí y ya tenemos la copia ahora es con la copia seleccionada vamos a empezar a trabajar nuestra escena en photoshop lo primero vamos a dar a control m y nos aparecerá la ventana de curvas esta ventana es bastante bastante importante porque nos muestra la información que tiene la imagen en esta pequeña pequeña gráfica vemos aquí que estas son las zonas negras que no tiene informa no tiene tanta información desde el principio de la gráfica en zonas negras al igual que en las blancas esto podemos utilizarlo una opción que suelo hacer yo no siempre ya os digo depende del acabado que queráis aquí lo que vamos es un poco a forzar un poco como una especie de una especie de hdr lo que vamos a hacer aquí es llevarnos la gráfica hasta aquí veis como se oscurece hasta aquí donde empieza a llegar la información bruta y lo mismo con la parte blanca veis porque hay para que tengamos este digamos toda esta esta parte que es la que nos interesa le damos a ok y ya tenemos esto como una especie de como más contrastado y con más información y mucho más detalle si si ya si le quitamos esto si si digamos si anulamos la capa principal la que hemos modificado para que me voy a acercar el micro porque perdonad un poquito vale así tengo un sistema nuevo con el micro y posiblemente hoy este tengamos el sonido un poquito diferente a lo que estamos acostumbrado pero creo que poquito a poco irá mejor el tema bien si anulamos la placa para que hemos modificado está la que hemos modificado y esta es la la original vemos que el original está como como a ver si me explico como más apagada los colores más apagado y la y está pues lo tenemos los colores un poco más vivo a lo mejor no nos gusta por ejemplo el camaleón ya empieza a saturar ya estaba un poco saturado antes pero bueno ya tenemos este punto lo siguiente que vamos a utilizar son las mismas herramientas que utilizamos en el tutorial anterior de la ciudad pero vamos a ver un poquito más a fondo y vemos el resultado final de esta escena tenemos estas dos opciones de aquí que son de herramienta de sobre exponer y la herramienta de sube exponer con la herramienta de sobre exponer lo que vamos a es como su nombre indica sobre exponer la escena y darle más luz a las partes que tengan menos luz o a las partes que tengan más luz y queremos sobre saturar la escena y lo mismo pero al contrario sería la herramienta de sube exponer que haría lo contrario sería oscurecer vamos a empezar primero con la herramienta de sube exponer y nos aparece bueno a mí me parece este tamaño la tamaño lo podéis modificar aquí arriba y poner el tamaño que queráis en este caso no lo voy a dejar ya unos 440 y tenemos aquí nos aparece varias varias cositas por ejemplo la opción de rangos y la opción de exposición la exposición es la cantidad de digamos de este caso de sube exposición que va a de don la digamos la cantidad de oscuridad que le va a dar la escena en este caso con la que tenemos puesta en la herramienta de sube poner la cantidad de oscuridad que le va a meter a la escena y si tuviéramos esta pues la cantidad de luz que lo va a meter a la escena en este caso como no queremos mucha pues la vamos a dejar a unos 25 que es prácticamente lo que estaba y vamos a empezar, en rango tenemos lo que va a oscurecer en este caso sería, vamos a oscurecer las sombras, vamos a oscurecer los medios tonos o las iluminaciones, tenemos que elegir en mi caso vamos a empezar por los medios tonos y vamos a empezar a oscurecer, tenemos el 25% y vamos a probar, si yo pulso y voy pintando por aquí, con el click izquierdo pulsado, vamos oscureciendo la zona de los ladrillos vamos a oscurecer lo que son las zonas todas de los ladrillos en este caso aquí por aquí y voy a bajar el tamaño a 100 por ejemplo, no, un poquito más a 150 y oscurezco por aquí un poco esta zona y esta zona de aquí, veis ya tenemos un poco los ladrillos un poco más oscuros las partes de los medios tonos, importante la parte de los medios tonos voy a abrir el tamaño de nuevo y a unos 400 de nuevo quizá un poquito más no tanto le voy a poner a 600 así y voy a bajarle ahora la exposición, la voy a bajar al 10% por ejemplo y voy a seguir pintando y voy clickeando un poco por la zona donde quiero oscurecer la escena también el astronauta que tiene mucha luz, le voy a bajar un poquito veis que va oscureciendo es todo muy sutil pero poquito a poco vais a ver la diferencia que vamos a conseguir vamos pintando las zonas que queramos ahí está no voy a tocar los cuadros que creo que están bien así no los quiero tocar vamos a tocar la escena en este caso el fondo y la parte del astronauta y toda esta escena por aquí listo vamos ahora a trabajar las partes de sombras esto quiere decir que va a oscurecer lo ya oscuro las partes más oscuras de la escena es muy fácil si vemos por ejemplo esta zona de aquí en este caso va a oscurecer lo oscuro y esto no lo va a oscurecer digamos que va a contrastar un poco más la escena seleccionamos de nuevo aquí y vamos viendo veis como va como sobresaturando un poco los puntos muy importante no pasarnos en esta en esta parte porque puede quedar como los típicos HDR esto ya os digo que son algunas veces muy empalagoso y de nuevo el astronauta también lo pinto un poquito por encima y listo vale esto va va consiguiendo mucha mejor va consiguiendo mucha mejor calidad lo siguiente que vamos a hacer es ponerlo más pequeñito y vamos a añadirle un poco de sombra a esta parte de aquí para resaltar un poco los cuadros voy a subirle un pelín por aquí y lo vamos a hacer en los medios tones voy a subirle un poco más y voy a probar voy a poner a 80 por ejemplo si 80 un truquito para hacer esto vamos a digamos reforzar las sombras un truquito para hacer esta parte que la línea desde aquí para no tener que pintar la línea de esta forma así ves que se nos puede aunque queda un poco más natural pero en este caso como es una recta le da control Z para volver como es una recta queremos que sea la recta perfecta bien pues un truco es pinchamos la tecla shift perdón damos un clic aquí donde queremos que empiece la línea porque vamos a hacer una línea desde aquí hasta aquí pues le di un clic aquí pulso el botón shift y le doy otro clic aquí y veis ha hecho la línea perfecta sin soltar el shift por ejemplo vuelvo a darle aquí y me hace otra ¿veis? lo mismo aquí pincho aquí un clic aquí shift y pincho aquí y me hace la línea sin soltar el shift pincho aquí y me hace de nuevo ¿veis? me está generando como una sombra que está haciendo como una especie de relieve está está levantando lo que es el cuadro hacia adelante lo mismo aquí pincho aquí y aquí hay que tener cuidado para que no nos pille tanto la esta este jarrón poligonal y pincho shift y le bajo hasta aquí y luego hasta aquí arriba lo mismo podemos hacer ayudándonos a las sombras de esto por ejemplo aquí estaría bien que tuviera un poco más de reforzada la sombra pues nada vamos a hacer lo mismo voy a subirle un poquito el tamaño por ejemplo el 97 y pincho de nuevo aquí y sin soltar el shift bueno perdón pincho shift y pincho de nuevo aquí sigo sin soltar el shift y voy dándole otro click y sin soltar el shift vuelvo aquí ¿veis? me ha hecho aquí una especie de sombra lo mismo aquí un clic shift clic y sin soltar el shift clic y me va haciendo aquí este tema ya vemos que está generando aquí como resaltando toda la escena está levantando un poco todo vamos ahora a aumentar el tamaño y lo mismo pues podemos hacer aquí para hacer ahora una especie de viñeteo a la escena voy a viñetear todo un poco aquí está el viñeteo es ese efecto que hace como que las esquinas estén un poco más oscuras en la escena y vamos a irnos ahora a las sombras para hacer lo mismo ahí está muy sutil lo de la sombra es muy importante yo le voy a bajar aquí la cantidad de exposición porque es muy fuerte todo lo que lo que va a modificarlo lo voy a poner a 8% por ejemplo y voy a añadir aquí abajo ¿veis? un poquito de sombra aquí todo esto es para que la pared no se vea tan digamos tan artificial que tenga un poco más de vidilla digamos ¿no? voy a escuercer un poquito por aquí bueno aquí me está sobresaturando ya y vamos ahora con el astronauta voy a bajar el tamaño lo voy a poner por ejemplo a unos 180 y le voy a dar aquí aquí un poquito ¿veis? como está como saturando las partes que queremos que se saturen del astronauta y lo que hace es oscurecerla vamos ahora con los medios tonos y va a oscurecer ahora pues los medios tonos vamos dando un clic otro clic otro clic vamos pintando ¿veis? no es un clic y moviéndolo sino es como un clic y vamos dándolo lo ideal es que tuvierais una tableta no lo he hecho con la tableta lo he hecho con el ratón porque creo que hay más gente usando ratón que tableta ¿veis? y vamos haciendo aquí oscureciéndolo esto digamos que es generar un fallo en la escena para que la escena parezca más natural si no generamos este fallo pues la escena parece un poco más artificial lo que estamos haciendo ¿veis? aquí como si esto estuviera peor iluminado por esta zona por aquí igual por aquí y lo que al final resulta pues es una escena un poco más real si es verdad que está bastante contrastada que a lo mejor no es lo que queremos pero bueno queremos que sea entre una escena menos natural y por otro lado también un poco es un poco contradictorio un poco también menos natural también si se cabe en el sentido de la saturación de la sobresaturación pero bueno al final estamos consiguiendo pues eso un diseño que resalte voy a levantar el tamaño aquí y voy a oscurecer toda esta parte voy a levantar aquí y le voy a poner la exposición unos 25% más o menos y en los medios tonos ¿veis? voy a oscurecer toda la parte baja así y por último podríamos en las iluminaciones oscurecerla no me gusta mucho esta opción pero vamos a probar a ver cómo queda porque esto lo que hace es pintar como una mancha negra oscura pero si le damos con poca exposición ¿veis? vamos viendo que va quitando un poco lo que es la saturación y generando como una mancha ahí negra y listo esta parte podríamos ahora irnos a la herramienta de sobresponer y arreglar algunas partes del astronauta que a lo mejor se nos haya colado por ejemplo vamos a los medios tonos y vamos ¿veis? por ejemplo si queremos que sobresaltar algunas partes voy a abrir control Z para volver aquí una parte por aquí y otra parte por aquí y así más o menos lo mismo aquí lo mejora la madera un poco pero lo que hace es eso es un falso HDR prácticamente importante en Photoshop a la hora de control de dar de rehacer las cosas bueno todo el material de las cositas que le vayamos yendo para atrás es que si le damos a control Z una vez voy a hacer algo que se note bastante por ejemplo para que lo entendáis mejor voy a utilizar la herramienta de pintar y voy a pintar por ejemplo esto vale si yo le di a control Z se me borra como en Blender pero si le vuelvo a dar a control Z se me vuelve otra vez donde estaba y si le doy a control Z para atrás para adelante para atrás para adelante mucha gente me ha dicho es que no me gusta un Photoshop que le doy a control Z y nada más que tiene un paso y eso no es cierto para que lo veáis voy a a dibujar una cara y dos ojos si le doy a control Z pues vemos que me borra un ojo y si le doy otra vez a control Z vuelve el ojo como hemos dicho antes entonces en Photoshop lo que hay que hacer es si queremos volver varios pasos hacia atrás hay que pulsar pulsar perdón control alt las dos pulsados y ahora la Z control alt Z borro una vez pulso la Z otra vez y listo habéis visto control alt Z y vamos volviendo los pasos que queramos bien yo creo que la escena podría valer porque no quiero tampoco meterle más sobre exposición en mi caso y listo ya podría valer esta es la herramienta que vamos a ver hoy posiblemente si gusta este tutorial pues seguiremos trabajando con Blender y Photoshop o solamente con Photoshop con trabajitos de Blender bueno prácticamente hoy no hemos trabajado con Blender hemos renderizado una escena y la hemos rematado en Photoshop ahora lo más importante vamos a ver el resultado final esta es la escena con el acabado final en Photoshop y vamos a volver a la escena que tenemos original en Blender vais a ver la diferencia tan brutal que hay pincho aquí para taparlo y fijaos esta es la escena que tenemos al principio en Blender es cierto que si es lo que buscábamos pues está perfecta no tiene ningún problema la escena está bien pero vemos que el astronauta pues no tiene esa sombra tan detallada y tal no es no es quizás lo que estamos buscando quizás si lo que queremos es una escena pues brillante y tal y muy plana pues está perfecta si como lo que queremos es una escena con una como hemos dicho con una especie de falso HDRI hecho manualmente y con todo más contrastado y que se vea un poco más entre comillas real pues hemos venido a Photoshop y hemos creado esto yo creo que bueno el resultado para mi gusto está muy bien vemos que el fondo no es un fondo tan plano como lo teníamos anteriormente que es muy plano no tiene ese juego de entre comillas luces y sombras vemos la parte de abajo como genera como hemos generado una falsa sombra igual que por aquí y fijaos el astronauta la diferencia de uno y otro yo creo que es pues eso una diferencia bastante grande bueno pues ese es el tutorial de hoy si os gusta este tutorial la verdad que os pido que me dejéis en los comentarios que os gusta me digáis pues mira me gusta este tema me aburre el Photoshop o me gustaría que hicierais que hicieras otra cosa o te dedicaras solo a Blender pero mi intención en el canal siempre siempre ha sido ir tocando otros software que por suerte manejo bastantes y bueno quizás no de todo bien como me gustaría todos algunos mejor que otros y bueno me gustaría pues eso intercalar software y seguir aprendiendo más cositas siempre dentro del ámbito del diseño pues espero lo os dicho espero que os haya gustado el tutorial no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho para que esto siga creciendo y pueda seguir aportando pues lo poquito que se dé el tema y nada nos vemos en el próximo vídeo dar like a esto compartirlo y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima chao